¡Hola, hola chicos de Tips Educativos MX! ¿Listos para un nuevo video? ¡Muy bien! El día de hoy te presentamos el proyecto de primer grado, Conoce tu escuela. Toma tu libro para iniciar. En esta ocasión te presentamos un tema muy importante de la Asignatura de Español, titulado Los Anuncios Publicitarios. En esta ocasión te presentamos un tema muy importante titulado La Cultura Olmeca. En esta ocasión te presentamos un tema muy importante para nuestra salud, desarrollo y crecimiento. El Sistema OCE. En esta ocasión te presentaremos un tema muy importante, la Revolución Mexicana. Acompáñanos a ver este nuevo capítulo. ¡Comenzamos! ¡Hola, hola! ¿Qué tal, docentes de Tips Educativos MX? En esta ocasión preparamos un video para ustedes. ¿Están listos para conocerlo? ¡Muy bien! Te presentamos la propuesta para el aprendizaje de la lengua escrita, parte 1, conocida comúnmente como PALO. Te presentamos las sugerencias para el estudio del examen de admisión o promoción. En esta ocasión preparamos un video informativo para ustedes. ¿Están listos para conocerlo? ¡Muy bien! Sabemos que los cambios en los procesos de admisión y contratación temporal para cubrir las vacantes generadas han resultado un tanto confusos para todos. Con esta animación tenemos la intención de compartir los sustentos normativos donde se argumentan dichos procesos. Te invitamos a estar atento en este nuevo episodio de Tips Educativos MX. ¡Comenzamos! En la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de septiembre del 2019, sienta las bases para reconocer la contribución a la transformación social de las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo, y es reglamentario de los párrafos séptimo y octavo del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal!